Ya estamos comenzando nuestro último capítulo de esta temporada de lecciones de la Biblia, pero muy pronto vamos a estar dando inicio a la siguiente temporada, también con una temática muy pero muy especial que ya vamos a estar comentándola de qué se trata. Pues bien, la lección número 13, un paso de fe. ¿De qué se trata esta decisión que todos nosotros debemos dar y que requiere mucha fe, mucha disposición para la predicación del Evangelio? Acompáñenme para que podamos juntos estudiar esta apasionante temática de la Palabra de Dios. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Esta semana, un paso de fe. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 7. Por supuesto agradeciendo la compañía de cada uno de ustedes que en esta temporada y la mayoría de ustedes, ¿no? De un tiempo a esta parte, ya son parte de la familia de Nuevo Tiempo. Saludo a nuestros amigos que nos ven desde Australia, en Europa, tenemos también en Norteamérica, en Centroamérica y en Sudamérica, ya sea a través de las plataformas digitales o también de la emisión de Nuevo Tiempo, nuestro canal aquí en Sudamérica, en ocho países de Sudamérica. Un saludo para cada uno de ustedes. Pastor Diego, llegamos a nuestro último capítulo de esta temporada. Bienvenido, Pastor. Gracias, Pastor. Es cierto, estamos ya en el capítulo 13 de una hermosa lección, una lección simple pero profunda, bien práctica, en donde encontramos la voluntad de Dios para el accionar de nuestro día a día. Así es. Vamos a orar, vamos a ir tomando ideas que hemos conversado durante capítulos anteriores para ya ir cerrando, para ir dándole una conclusión a este desafío temático que hemos tenido en medio de situaciones complejas que estamos viviendo a nivel país, a nivel continente y, por supuesto, a nivel mundial. Y por eso es muy importante pedir la dirección de nuestro Dios. Señor, querido Dios y Padre nuestro, en este momento rogamos tu presencia, que puedas bendecir, proteger la vida de nuestros amigos y que nosotros, Señor, aquí al abrir tu palabra, podamos recibir también las influencias del Santo Espíritu para comprender, para aplicar y poder vivir los mensajes, Señor, que aquí estamos estudiando. Te damos gracias, lloramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando imaginamos y leemos Apocalipsis capítulo 7, capítulo 14, y hacen alusión a 144.000, un número simbólico que está representando la totalidad de los salvos, y luego dice que son una gran multitud que nadie puede contar, que alaban a Dios, que lo reconocen, como el Cordero, ¿no?, que tienen la marca o el sello, más bien dicho, ¿no?, que tienen el sello de Dios escrito en sus frentes. Tal vez no logramos dimensionar los efectos de la proclamación del Evangelio a través de la testificación, pero Dios ha dejado aquellos elementos para darnos cuenta de que somos invitados a este proceso maravilloso de Dios, del plan de salvación, de poder proclamar, de ser agentes que proclamen con muchos métodos, pero el principal de ellos es la testificación. Vemos que también estos 144.000 siguen al Cordero por donde quiera que va, una característica también que ellos tienen, y es que Jesús, donde quiera que iba, iba transformando personas. Y los hijos de Dios que alguna vez le han aceptado, le hemos aceptado como nuestro salvador personal, tenemos el deber, tenemos la responsabilidad de involucrarnos. Mire, pastor, que es importante esto porque podemos simplemente ir a la iglesia a buscar lo que necesitamos, a poder satisfacer a lo mejor ese vacío espiritual, escuchar una palabra de ánimo. Sin embargo, eso es una pequeña parte. Es importante, es grandioso, pero es una parte de lo que el cristiano tiene que hacer. El cristiano tiene que entender, el Hijo de Dios, de que su misión es ir a buscar personas. Tenemos que ir a buscar personas. Y como bien decía usted hace un rato atrás, en el cielo a lo mejor vamos a dimensionar cada esfuerzo, cada palabra, cada actitud, cada acción. Pero sin lugar a dudas, la escritura adventista Elena de Juay dice que en el cielo, cada uno de los salvos va a por lo menos haber llevado a otra persona, por lo menos una. ¿Será que nuestros amigos están llevando a personas a los pies de Cristo? Y debe ser la consecuencia de todo un proceso previo, el ganar o llevar personas a los pies de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2 nos habla de un acto extraordinario de Jesús y que nosotros podemos imitar. De hecho, el consejo de Pablo, ahí en capítulo 2 de Filipenses, verso 5 dice, Es cierto que debemos imitar en muchos aspectos al Señor, en su carácter. Hemos conversado acerca de cómo Jesús veía a las personas, la actitud que debemos tener. Pero hemos reservado esta porción de la Biblia para el final, porque es el ejemplo máximo al cual nosotros podemos aspirar y el principio que hay aquí perfectamente se puede aplicar en diferentes contextos a diferentes personas. Dice, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Qué impactante, el texto sigue, pero hasta aquí, qué impactante cómo Jesús, siendo el rey del universo, el hacedor, el creador, dice que no tomó eso como cosa, como argumento para excusarse de no venir, sino que, aún siendo lo que Él era, se despojó para venir y tomar forma de siervo y hacerse semejante a los hombres. Qué actitud tremenda, ¿no? Tremendo. Y en realidad tenemos que agradecer mucho a Dios por esto, porque si Jesús no hubiese venido a cumplir este plan de salvación, finalmente nosotros no tendríamos esperanza. Sin embargo, no solamente agradecer, sino que tomar algunas lecciones muy importantes de este texto, que es que Jesús se despoja de sí mismo. Jesús ya su vida no es tan prioritaria como la vida de los demás. Jesús entiende de que debe ser siervo, y el siervo, como dice es cierto la palabra, vive para servir a su Señor, vive para buscar el bienestar de los demás. Y Jesús, aún siendo Dios, dice que tomó esta forma, despojó a lo mejor sus anhelos, o más bien el anhelo de Él era salvarnos, bien digo. Sin embargo, aquí Jesús nos da un ejemplo de que nosotros sí debemos dejar aquellos anhelos tan humanos, tan pecadores, tan a lo mejor materiales, y acompañar y servir a Jesús buscando a otros para llevarlos donde Él. Cuando vemos una persona necesitada de un par de zapatos, y yo tomo mis zapatos y se los regalo, es un acto de despojarse. Me estoy despojando de algo material que era mío, y el despojarse significa tal vez que nunca más, no puedo decirle a la persona, oye, ¿sabes qué? A la semana siguiente me puedes devolver los zapatos que te regalé. No viene el caso, ¿no? El despojarse, así lo entendemos nosotros, significa dejar algo de lado, cederlo, abandonarlo, y no volver a tenerlo. Entonces, si bien la traducción dice que Jesús se despojó de sí mismo, o a sí mismo, la verdad que Él no dejó nada. Y aquí es donde viene la particularidad del sacrificio de Jesús. Porque Él era 100% Dios y 100% hombre. Al tomar aquí, dice, semejanza de los hombres, forma, su esencia, su forma, como de los hombres. Pero cuidado, porque nosotros podríamos pensar de que Jesús deja parte de su divinidad en el cielo, viene aquí a vivir y a ministrar, y luego cuando vuelve, vuelve a tomar aquello que se había despojado. Una de las tentaciones a nosotros nos muestran esto de mejor forma. A Jesús, Satanás lo tienta para que Él haga un milagro en su propio beneficio. Tenía hambre, indudablemente, producto del ayuno, y haz que estas piedras se conviertan en pan. Era un milagro directamente para su propio beneficio. Cuando Jesús se despoja de su divinidad, no es más que tomar ese compromiso de no ocupar su propio poder como Hijo de Dios para su propio beneficio. sino venir en la misma condición o situación del hombre para enseñarnos a cómo se debe vivir dependiendo del Padre para ser victorioso. Porque si no, alguien podría decir, ah, pero es que para Jesús era fácil. Si tenía hambre, podía convertir las piedras en pan. Si tenía frío, podía hacer esto, podía cambiar el clima. Podía... Todos los milagros que Jesús hizo eran para beneficio del hombre, de las personas que estaban necesitadas. Y cuando Pablo dice, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, no se trata, pastor, de aplicar el método de Cristo y de llevándolo al plano material. Esto trascienda lo material, pero ya que teníamos el ejemplo de despojarnos de cosas que nos sobran. Aquí, de lo primero que debemos despojarnos es de todo interés que vaya en directo beneficio personal, que fue de lo que Cristo se despojó. Y es muy interesante que cuando uno se pone a... o deja que el Señor lo guíe en compartir su amor, en testificar, en entregarle a otro lo que el Señor nos ha dado a nosotros primero, el ganar personas para los pies de Cristo nos saca de nuestra zona de confort. Porque nosotros estamos ahí, tenemos todo controlado, manejamos nuestra vida, manejamos nuestra familia, pero cuando el Señor invita a sus discípulos, a sus hijos, y es lo que hace Jesús, se enfrenta a aguas a lo mejor desconocidas. Toma una forma, dice de siervo, y se hace semejante a los hombres, se despoja de sí mismo. El Señor nos pide no otra cosa que esto, es que, como usted bien decía hace un rato atrás, podamos colocarnos y mirar a las personas como Jesús las miraba, intentando poder ya no tomar para sí, sino que ahora siempre pensar en el otro. Y esto a nosotros nos invita a salir de nuestra tranquilidad, de lo mejor, de lo que siempre tenemos controlado ahí en nuestra zona de confort, e ir a incursionarnos a terrenos en donde podemos ver también la mano de Dios actuando, dependiendo del Padre así tal cual lo hizo Jesús. Y continúa el texto, dice, más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dos conceptos que aquí también se resaltan, humildad, humillarse y obediencia. Por lo tanto, si queremos testificar, si queremos predicar el Evangelio, cuán importante es el humillarnos y ser obedientes. Sí, y lo encontramos en diferentes episodios de la Biblia, como es que cuando Jesús llama, hay una obediencia y hay una respuesta inmediata a estos grandes personajes de la Biblia. Jesús estaba ahí y veía a estos pescadores y le dice, oye, deja tus redes y ven y sígueme y te voy a hacer pescadores de hombre. También encontramos ahí en Mateo, capítulo 9, verso 9, cuando Jesús llama a Mateo, Mateo estaba trabajando, tenía ya su vida, estaba haciendo sus cosas, tenía una planificación, a lo mejor una proyección de vida, pero al encontrarse con Jesús hace que la vida cambie y ya no vivimos para nosotros mismos, sino ahora entendemos que la misión en esta tierra de cada uno de nosotros es también servir y vivir en pos de la salvación de mis vecinos, de mis familiares, de mis amigos. Ellos lo dejan todo. ¿Será que hoy debemos dejar trabajo, familia o aún así con nuestra propia vida podemos testificar y si es el caso, ¿qué es lo que debemos dejar para seguir a Jesús? Y a lo mejor el mismo texto nos entrega a nosotros la respuesta que acabamos de leer dejando aquellas cosas que solamente tienen que ver con nuestro propio crecimiento, con nuestro egoísmo para ir a buscar a los demás. Pero también tenemos ¿qué hace Jesús? Jesús toma a los discípulos para entregarles la visión correcta del Evangelio y necesitaba estar mucho tiempo con Él. Yo creo que también el Señor en estos momentos nos ofrece oportunidades para testificar. Primero tenemos que tomar la visión, tenemos que tomar el camino correcto y a lo mejor para tomar ese camino correcto vamos a tener que dejar algunas cosas. Sin embargo, si nosotros entendemos este propósito a través de nuestros amigos, podemos nosotros testificar en el trabajo. No está diciendo Jesús oye, deja tu trabajo y conviértete en un misionero y ándate a otro continente a predicar. No, el Señor siempre da la instrucción de oye, empieza con los más cercanos, empieza ahí en Judea, empieza y ahí anda expandiéndote. Entonces, yo en el mismo trabajo estoy seguro que de los amigos que nos están viendo hay muchos compañeros que aún no aceptan a Jesús y con mi vivencia con mi testimonio puedo ayudar a ganar amigos para el reino de los cielos. Qué interesante que primero el primer paso del llamamiento de Jesús a los discípulos es ven y ve. Vemos ahí en los primeros capítulos del evangelio de Juan que ellos tienen la inquietud. Dice que unos seguían a Jesús, Jesús se da vuelta y les pregunta qué cosa buscan ustedes. Señor, dinos dónde moras. Entonces, les dice vengan y vean. Después pasa el tiempo y la sugerencia de Jesús es vengan y prueben. Y termina todo este proceso diciéndoles vengan y síganme. Aproximadamente son cerca de 12 meses. 12 meses porque alguien dice por ejemplo en Lucas 5 la pesca milagrosa Pedro echa la red al otro lado gran cantidad de peces ven y ahora serás pescador de hombre. y dice el texto dejándolo todo le siguieron y no era una barca era una empresa familiar y que en ese momento ser pescador era parte activa de la economía de Israel. Aquí hay un proceso si bien hay personas que inmediatamente pueden o son capaces de dejarlo todo por Cristo aquí hay un proceso de ver estar con Jesús de saber y de volcarse por completo mentalmente en propósito a lo que es la ganancia de almas. La pregunta es ¿es prioridad en nuestra vida? ¿Qué lugar está ocupando la preocupación por otras personas que perecen que no tienen la salvación? Tal vez la pregunta es ¿está ocupando el primer lugar de nuestras prioridades el empleo de nuestros recursos y un sinnúmero de cosas? Es un proceso al cual Jesús también lo aplicó con sus discípulos. Vamos a hacer un alto ya regresamos aquí en lecciones de la Biblia. Y continuamos con lecciones de la Biblia en esta temporada que estamos concluyendo con este capítulo hablando acerca de la testificación hablando acerca de la importancia de poder alcanzar a otras personas para el reino de los cielos para que puedan conocer a nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros vemos el resultado de la pregunta de Jesús sígueme y la respuesta era asombrosa vemos que hay detrás de eso hay tiempo hay paciencia por parte de Dios hasta que estos hijos estos discípulos aceptan y entran en otra etapa de prepararse de aprender de estar más vinculado con el Maestro. Marcos capítulo 3 verso 13 dice que Jesús fue a orar después los llamó de forma definitiva para que pasen tiempo con él o sea tampoco es algo tan instantáneo es todo un proceso ¿cómo se vive pastor en la iglesia adventista el proceso de discipulado a los ojos de cómo Jesús llama también a los discípulos a comprometerse a hacer de sus dones sus talentos su vida volcado literalmente a ser pescadores de hombres dejar una actividad y ser pescadores de hombres entendiendo como usted bien decía de que no necesariamente hoy en día nuestros amigos tienen que dejarlo todo porque esa oportunidad también es de poder predicarle a los que con los cuales nos relacionamos sí y es importante entender de que es un proceso es un proceso donde el Señor va ampliando nuestra esfera nuestra esfera de acción va capacitándonos va nutriéndonos desde el momento que entramos y nos bautizamos nacemos a una nueva vida empezamos a crecer así como bebés espirituales niños espirituales adolescentes jóvenes y adultos y vamos también entendiendo que en cada etapa tenemos una función tenemos una labor y es muy importante también entender de que esto es es un proceso cíclico en donde yo voy tomando a personas y lo que hace Jesús es muy interesante porque Jesús los toma para que vean para que gusten como usted bien decía para que estén con él aprendan de él se capaciten con él pero llega un momento en donde Jesús termina de replicar una visión incluso él ya ascendiendo a los cielos y ellos entienden la visión de que ahora ya no es solamente venir estar acá ver acá gustar de acá pasar tiempo acá sino que ahora es vayan salgan aprendieron entendieron comprendieron lo correcto ahora vayan y compartan y que tienen que hacer ahora traigan a otros para que vean traigan a otros para que gusten traigan a otros para enseñarles y mostrarles a este Jesús pasar tiempo con este Jesús y cuando ocurra toda esta transformación este ciclo de discipulado esta entrega de visión conservando las características propias de la personalidad que son muy interesantes no es que yo tengo que pararme y predicar como predica porque si el pastor me tomó y me enseñó no tengo que copiarle el mismo tono de voz no tengo que copiar los mismos gestos algunos llegan a confundir eso sino lo que yo tengo que hacer es la visión correcta y como llega a decir el apóstol Pablo en un momento ser imitadores de mí como yo de Cristo y Pablo muchos Pablo los tomó y no es que Pablo le decía mira si soy yo aprende de mí sino que Jesús o sea Pablo le decía miren de esta manera se sigue el Cordero de esta manera se sigue a Jesús vamos y es lo que nosotros tenemos que hacer necesitamos personas disipuladoras líderes siervos que puedan tomar a personas entregar la visión y que esa visión cristocéntrica se pueda multiplicar y llegar a que esta multiplicación sea exponencial no todos tenemos los mismos dones hay diversidad de dones para ponerlo al servicio de Dios de su iglesia pero la testificación debiera ser parte entonces de todos todos los cristianos todos los hijos de Dios porque mal que mal o inevitablemente todos testificamos o todos reflejamos algo la pregunta es que estamos reflejando que estamos testificando a través de nuestra vida podemos ser grandes discípulos del Señor o incluso como muchas veces los discípulos y lo hemos comentado fueron barreras para el ministerio de Jesús todos ejercemos pastor todos todos por más que usted no quiera creer ahí en su casa donde esté mirando todos ejercemos una influencia para bien o para mal la testificación no es un don que Dios lo segrega o le da a un número determinado de hermanos de la iglesia sino que es un deber trascendental es un nivel transversal a todo hijo de Dios ahora los dones y los talentos como veíamos podemos usarlos para esta testificación vienen a complementar pero no podemos decir en realidad yo no tengo el don de la testificación porque testificar es parte del discípulo es parte central del discipulado si yo digo ser un hijo de Dios un discípulo una cita muy interesante de la escritora Elena de Juay dice que cada nuevo discípulo lo hemos repetido en otros capítulos nace como un misionero en el reino de Dios es decir cuando yo acepto a Jesús y soy lleno de esa gracia maravillosa y el Espíritu Santo me acompaña es indiscutible como nosotros vemos en la Biblia como estos también querían contarle a otros es decir no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído por lo tanto parte esencial del discipulado es reflejar algo y la pregunta que usted hacía es muy interesante ¿qué estamos reflejando? nuestra actitud puede ir para salvar a alguien y eso es muy importante nuestra disposición y nuestro accionar aún directa o indirectamente yo puedo estar salvando a alguien o realmente lo puedo estar llevando a la perdición por eso que es muy importante darnos cuenta cómo es que mi influencia está haciendo y para todas estas acciones intencionales se requiere un ingrediente que es fundamental en Juan capítulo 21 verso 15 en adelante dice que después de comer Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás ¿me amas más que estos? le respondió sí señor tú sabes que te quiero él le dijo apacienta a mis corderos volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro le respondió sí señor tú sabes que te quiero le dijo pastorea mis ovejas y le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez ¿me quieres? y le respondió señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero y el señor le responde apacienta mis ovejas ¿qué tarea le estaba dando Jesús a Pedro y que la vemos a la vez reflejada en el libro de Hechos? pastorear cuidar estar atento a la necesidad integral de las personas teniendo el mismo amor que Jesús tenía apacienta a mis corderos cuídalos y me lleva inmediatamente a pensar en esta historia del buen samaritano lo que pasa con un personaje que a lo mejor no constantemente lo sacamos a protagonismo sin embargo la escritora Elena de Juay dice que Jesús representa el accionar del buen samaritano y que en él se ve la misión el cumplimiento de la misión de Jesús al vendarlo al levantarlo curar sus heridas tomarlo encima del asno y llevarlo al mesón cuidó de él y cuando ya hubo estado mejor dice se acercó al mesonero le dio dos denarios y le dan instrucción muy clara ahí en capítulo 10 de Lucas en el verso 35 le da dos denarios y le dice cuídamelo cuídamelo y si va a gastar más cuando regrese yo te lo pago pero ese cuidar es algo muy interesante que nosotros debemos hacer el señor nos mandó a cuidar de aquellos que él rescató de repente podemos llegar a creer no yo lo salvé yo lo llevé cuidado Dios lo trajo y me lo puso a mí en mis brazos y me dice Diego mira yo voy a venir de nuevo te voy a dar lo necesario que eso se metió la mano en la billetera le dejó algunas cosas necesarias para que lo cuide y le dice si tuvieras que gastar más ponlo pero yo te voy a pedir una sola cosa esta es la misión cuídame a las personas cuídamelos y se requiere un poco estar dispuesto a romper ciertos paradigmas cuando en todo Jerusalén ahí en Hechos 15 no se estaba queriendo aceptar la conversión de los gentiles fue Pedro que que a la vez un tanto en un comienzo resistiendo en Hechos capítulo 10 el Señor tiene que mostrarle una visión que tiene que ver no con con alimentos puros impuros o impuros sino con la aceptación de todas las personas como hijos de Dios y después incluso Pablo en Gálatas relata un incidente de que Pedro estaba en Antioquía con las personas los gentiles pero cuando venían judíos cuando venían estos representantes a ver cómo estaba el avance del cristianismo Pedro se apartaba de los gentiles es decir Pedro estuvo dispuesto a romper paradigmas religiosos obsoletos podríamos decir mal comprendidos me estoy refiriendo específicamente a la ceremonia de la circuncisión o al rito de la circuncisión y él fue confiando en el Señor el Señor lo usó de qué forma nosotros hoy en día para alcanzar a las personas e incluso para que sean aceptadas en la iglesia debemos estar dispuestos a romper ciertos paradigmas que eventualmente puedan existir por supuesto entendiendo primero que todos estamos al mismo nivel ante Dios Dios quiere salvarlos a todos y es que en capítulos anteriores comentábamos de que Pablo también dice por ahí es cierto en la Biblia en sus epístolas de que de todo me echo de todo para que de todos modos salve alguno es decir Pablo también se contextualizaba y de repente es muy importante pensar o entender la vida de acuerdo también a una cultura yo no puedo llegar y poder cambiar ciertas cosas de manera inmediata por lo demás yo tengo que entender que si no va en contra de mis principios bien puedo contextualizar el evangelio y es muy importante esto porque podemos abrir las puertas para que el Señor pueda salvar a estas personas pero nosotros bien a través de nuestra acción de nuestra actitud de nuestros prejuicios podemos ir cerrando y el Espíritu Santo podemos ir cerrando las puertas del Espíritu Santo y que grave es esto que como dice también los evangelios nosotros seamos piedra de tropiezo que neguemos el evangelio a alguien sería más bien mejor tirarnos al dice tirar un al marco amarrado con una piedra de molino llama la atención siempre es motivo de estudio de sermones esta triple pregunta que el Señor le hace a Pedro me amas que tiene que ver el amor con liderar con testificar con sentir una pasión para que muchas personas y cada vez más puedan conocer a Jesús y Jesús obviamente detrás de estas tres preguntas tiene una intención que interesante es volver a recordar que detrás de cada acción de Jesús de cada actitud de Jesús había una intención él buscaba algo no hacía las preguntas simplemente por hacerlas no hacía milagros no iba por Samaria porque había que ir él tenía un propósito y respondiendo la pregunta pastor tiene que ver con con esto el amor si no hay amor en un liderazgo si no hay amor en una acción como dice Pablo llegó a ser un símbolo que que retiñe en realidad cada acción que realizamos en favor de los demás tiene que estar mezclado o tiene que estar cimentado en el verdadero amor en ese genuino amor entendiendo como ese amor que yo creo que de hecho vamos a estar por la eternidad tratando de entender porque para Jesús era más voy a hablar a lo mejor de una herejía pastor pero si yo fuera Jesús mire la herejía era más simple yo creo tomar al planeta tomar al enemigo y a sus ángeles meterlos ahí en el planeta y destruirlo y comenzar todo de nuevo total yo soy Dios y quien puede decirle algo a Dios pero Jesús no hace eso Dios no hace eso Dios ese amor que nosotros no comprendemos porque si usted me pregunta pastor Diego tú puedes comprender el amor no no puedo comprender como es que fue tan grande como es que fue capaz de arriesgar tanto porque la Biblia enseña de que el cielo arriesgó todo al más amado para venir a morir a pagar la culpa de toda la humanidad aún sabiendo de que la mayor cantidad de la humanidad iba a rechazar ese acto salvífico de muerte que costó y Jesús sabía que el riesgo y el padre sabía que el riesgo al dejar venir a morir a Jesús en esta tierra era tremendo y la escritora Elena White dice que Jesús podría perderse eternamente los riesgos de haberlo hecho eran altos sin embargo ese amor que Dios tiene por su creación fue tan grande y es por eso que el primer texto que leíamos así y que tenía que ver con lo que Jesús hizo ahí en que se despojó a sí mismo y imitar lo que realmente Jesús hizo ahí y también entendiendo el contexto de Pedro que Pedro le había fallado a Dios a Jesús y tres veces también lo había negado y estas preguntas no solamente lo desafían a dimensionar la obra la obra que Jesús le estaba pidiendo como tú bien decías comparándola al mayor sacrificio que es el de Cristo Jesús su amor por nosotros sino también lo está restaurando y cuántos tal vez podemos estar privados o autoprivándonos de ser agentes estos puentes conectores entre Jesús y las personas que necesitan de Jesús simplemente porque tal vez no nos hemos o no sentimos por la dureza de nuestro corazón esa restauración que Jesús le brindó en la orilla de esa playa a Pedro tal vez tenemos situaciones inconclusas no hemos perdido perdón directamente al Señor no hemos sentido ese amor que cubre multitud de pecados tal vez al estar en esa situación nuestra testificación va a ser deficiente incluso no solo deficiente contraria a los propósitos divinos no estamos tal vez alcanzando a otras personas al contrario la estamos alejando de Dios por nuestro testimonio tal vez la pregunta es será que debo escuchar esa misma pregunta de Jesús Joel tú me amas Joel tú me amas y esa pregunta involucra hey yo te amo he dado todo por ti como tú señalabas he arriesgado todo por ti no hay nada que yo no pueda perdonarte no hay nada no existe nada ningún distanciamiento al cual yo no pueda alcanzarte por lo tanto arreglemos nuestra relación dice el Señor estoy parafraseando arreglemos nuestra relación porque te necesito para que tú apacientes mis ovejas para que tú alcances a tu vecino o a tu pariente aquel familiar que tal vez aún no ha tomado su decisión aquellas personas que nos rodean y que puedan ver en nosotros a Cristo Jesús vamos a hacer un alto y ya continuamos en la última parte de este capítulo y temporada de lecciones de la Biblia de la Biblia de la Biblia ¿sabes por qué el Creador permite que ocurran episodios difíciles en nuestra vida? o que personas inocentes deban morir o sufrir estas y otras preguntas podrás responder a través de esta revista de estudio llamada Verdades para el Tiempo del Fin para solicitarla llama a los números que aparecen en pantalla o escríbelos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia Y ya estamos de regreso en nuestro último bloque aquí de Lecciones de la Biblia hablando acerca de los pasos necesarios que debemos dar terminábamos el bloque anterior pasos de reconciliarnos con Dios que Él restaure nuestra vida para poder estar preparados para testificar en Juan 21 Pastor la historia es bonita es hermosa vemos después en Hechos como Pedro cumplió el propósito no exento de errores porque todos cometemos errores incluso pero quedó una parte ahí que Jesús incluso le anticipa cómo Él iba a morir en otras palabras le estaba diciendo bueno tú quieres ser un seguidor mío un discípulo un líder un predicador a través de tu testimonio hay que pagar el precio ¿cuánto es el valor de ese precio comparado a la gran recompensa que tal vez el Señor tiene para cada uno de sus hijos? no diciendo que la salvación es por recompensa o por obra humana sino que es muy importante nuestros actos nuestras obras pero hay que pagar el precio así es el libro Conflicto de los Siglos de la escritora Elena de Juárez dice que si pudiésemos tener una pequeña vislumbre solo una pequeña vislumbre de lo que nos espera en el cielo jamás desearíamos haber vivido en algún momento aquí en la tierra pero eso también nos lleva a pensar de que no hay ninguna cosa que nosotros hagamos en esta tierra que se pueda comparar a lo que el Señor nos va a regalar no hay ningún precio que nosotros podamos pagar haciendo lo que hagamos que se compare a lo que Jesús nos va a dar incluso ahí en la historia del buen samaritano y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese y en realidad Jesús fue un poco como en la palabra cuando Él va a dar más Jesús a lo mejor fue modesto fue modesto el decir te voy a pagar lo que tú pusiste en realidad lo que Dios devuelve es algo que supera infinitas veces infinitas veces lo que Él hace por nosotros Pablo dice que mente humana no puede imaginar exactamente lo que el Señor tiene preparado para cada uno de los hijos que le aman vamos a parafrasear este dicho de Jesús para con Pedro Pedro mira si tú estás dispuesto a apacentar mis ovejas vas a ser anciano otros te van a tener que llevar incluso vas a tener que morir crucificado boca abajo pero insisto en esto no por obras pero por ser por ser fiel por confiar en la gracia y en la fe en mi sacrificio heredarás la vida eterna y tal vez le podría haber dicho Pedro mira si tú no aceptas si tú no te comprometes en esta misión puede que tú vuelvas a tu trabajo vas a ser un gran empresario en el área de la pesca vas a vivir cómodamente tu familia va a estar bien tendrás toda la opulencia del mundo pero cuando llega el día final tú no tendrás parte junto a los redimidos junto a mí el precio que hay que pagar por comprometernos en la obra de Dios no se compara no se compara a la recompensa que Dios nos dará que por medio de la fe al aceptarlo a él su salvación él nos va a dar pero que el agregado el adicional es si cumplimos el propósito es extraordinario y ya para ir cerrando no solo este capítulo pastor porque alguien puede decir suena raro que nosotros tenemos que hacer este trabajo que nosotros tenemos que hacer esta obra en conjunto con el Espíritu Santo en un plan maestro en un plan divino que es el plan de salvación interesante en este trimestre hemos visto como el ser humano incluso está inserto en el plan de salvación de Dios dice hermanos en Santiago capítulo 5 los últimos dos versos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado claramente el que salva es Dios el que cubre multitud de pecado es Dios es Cristo Jesús pero aquí está el accionar el ser humano siendo un medio para que Cristo Jesús pueda hacer ese fin en la vida de esa persona que interesante es como es que el cielo nos hace parte del plan que interesante es como es que Dios para nuestro bien para nuestro crecimiento espiritual porque en la medida que nosotros trabajamos por él no tenemos margen para equivocarnos porque el compartir de Jesús nos lleva a buscar más real fíjate pastor ahí cuando están Jesús con los discípulos repartiendo quizás una 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 analogía una impresión un hay una una ilustración que podemos utilizarlo cuando Jesús estaba con los con los cinco mil sin contar hombres y mujeres cierto los discípulos tenían que ir donde Jesús iban donde Jesús Jesús partía el pan multiplicaba el pan y los peces cinco pan y los dos peces se lo daba a los discípulos así dice el evangelio y los discípulos tomaban de lo que les daba Jesús y lo llevaban donde las personas pero se percataban de que quedaban con las manos vacías y tenían que volver donde el maestro a recibir más alimento y tenían que volver a entregarlo y era una constante una constante es decir esto hace esto hace el cielo el señor hace de que el ser humano sea ese ese elabón para que finalmente la cadena de salvación esté completa es decir vamos donde Jesús estamos con él aprendemos de él él nos da el pan espiritual pero con la misión de entregar ese pan fresco a las personas que no lo conocen y cuando ya entregamos lo que Dios nos dio nos dio bien digo tenemos la obligación de volver donde él a buscar más y entregar más y volver donde él y entregar es interesante como el cielo nos involucra en este proceso de salvación incluso en ese ejemplo ellos tuvieron que hasta contar lo que sobró para ser testigos presenciales no solamente ser testigos pasivos el amor de Dios es acción entonces cuando el señor les permite actuar en este milagro no solamente ver sino que la misericordia el amor de Jesús para con las personas que estaban hambrientas ellos ellos entonces son testigos presenciales pero a la vez son movidos a la acción no podemos decir que amamos a Dios si no estamos en acción o en actos vivos concretos de testificar a otras personas yo creo que ahí hay una una incoherencia y de eso el señor nos va a pedir cuentas que importante tomar esas palabras y entender de que Jesús nos invita no solamente a seguirle a escuchar de él sino que Jesús nos invita a accionar nuestra misión tiene acción Jesús le dice a los discípulos ir y hacer discípulos a todas las naciones es una orden es un mandato que ellos también vemos en los apóstoles que cumplieron a cabalidad y terminamos pastor este capítulo y esta temporada y usted tendrá el privilegio de hacer el último llamado invitación a nuestros amigos citando la primera carta de Juan el capítulo 3 verso 16 dice en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros y también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón como mora el amor de Dios en él hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad tremenda cita pastor para terminar y es un buen momento para poder invitar a nuestros amigos y hacerles una pregunta ¿tiene usted un sueño un anhelo más grande que llegar al cielo? ¿habrá algo más importante para usted que encontrarse con Jesús cara a cara abrazarlo? ¿ha pensado usted en ese momento a solas con Dios? ¿sueña usted con ver volver a Jesús por segunda vez? ¿qué cosa le va a decir a Jesús cuando se encuentre? y si por alguna razón si por algún motivo antes de que venga el Maestro antes de que venga nuestro Señor el Rey de Reyes nuestro Salvador hemos bajado al descanso nos ha tocado morir la gran promesa en la Biblia dice que todos aquellos que murieron en el Señor resucitarán resucitarán para heredar la vida eterna y sabes que apreciado amigo, amiga hermano y hermana si por alguna razón me tocase morir cuando esté en la tumba y Cristo vuelva Jesús va a llamar a aquellos que le aceptaron como su Salvador por su nombre y aquellos que estaban muertos bajo tierra van a escuchar y van a identificar la voz del Pastor porque en su vida en esta tierra aprendieron a escuchar la voz de Dios siempre por lo tanto cuando ellos estén ahí bajo la tumba y Jesús los llame por su nombre la voz angelical y dulce de Jesús ellos la van a escuchar y la van a identificar Jesús los va a llamar por su nombre y ellos se van a levantar de entre los muertos y si por alguna razón me tocase morir antes de que Cristo venga yo habéndole entregado mi corazón a Jesús entendiendo que sólo Él me puede salvar luego de resucitar y verle ahí en las nubes de los cielos ¿saben lo que yo voy a hacer? voy a buscar a mi familia voy a buscar a mi esposa voy a buscar a mis hijos voy a buscar a mis padres voy a buscar a mis hermanos voy a buscar a toda mi familia voy a buscar a mis amigos porque el cielo no tiene sentido sin los que yo amo el cielo no será lo mismo sin la persona que yo amo por lo tanto no solamente el Señor nos da el cielo nos da la vida eterna nos da la salvación sino que también nos da la oportunidad de ir en búsqueda de aquellos por los cuales nosotros amamos y por los cuales también Jesús murió para que los llevemos al conocimiento de la verdad y podamos mostrarles a un Salvador que fue crucificado que ha resucitado que está intercediendo y que pronto se sacará las vestiduras sacerdotales y se pondrá las vestiduras de Rey de Reyes y Señor de Señores y descenderá del cielo ante la orden del Padre que le dice ve y anda a buscar a los tuyos quiera Dios queramos nosotros que nos encontremos dentro de aquellos por los cuales Cristo va a venir y no solamente nosotros que a través de nuestra influencia podamos traer a aquellos que también amamos a los pies de Jesús te invito a hacer esto y te invito a hablar ahora querido Dios estamos terminando una temporada de lecciones de la Biblia estamos terminando un repaso muy precioso un tema a lo mejor antes ya dicho muchas veces escuchado pero sabemos que tenemos que llevarlo a la práctica tenemos que a través de tu palabra aprender y saber cómo es que tú te relacionabas con los hombres y de esa manera también nosotros empezar a mirar a nuestra familia a nuestros vecinos a nuestros amigos de la misma manera que tú los mirabas ayúdanos Señor a ser entes activos en la predicación pero por sobre todas las cosas Señor en la testificación de tu evangelio que podamos ser cartas abiertas que cuando la gente nos vea pueda decir así como dijeron de Pedro aquí va un hijo de Dios un nombre de Dios que trae esperanza a quienes le rodean te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor Amén Amén Muchas gracias Pastor Diego por habernos acompañado durante esta temporada que el Señor le bendiga que el Señor bendiga a su familia mucho éxito y vamos a estar orando por muy pronto nace su bebé así es Helen así que cariños a su esposa su pequeñito y que el Señor les proteja y les cuide grandemente gracias Pastor y a cada uno de ustedes queridos amigos también nuestro deseo de bendición que el Señor les proteja nosotros continuamos con lecciones de la Biblia en una próxima temporada la siguiente semana esté atento porque nos reencontraremos que Dios te bendiga y que Dios te bendiga